Siento un vacío que va ahogándome una vez más Vamos a ir de esta casa Perdóname, Eduardo Pero no quiero seguir aquí No quiero estar más a tu lado porque te lastimo Nuestro patrimonio fue un error ¡Tú no me vas a dejar! Eduardo, eres bueno Necesitas estar al lado de una mujer que te ame Entiende que yo jamás podré amarte Ya lo entendí Esa es mi enfermedad Saber que no me quieres Buscar tu amor y no encontrar el modo de ganármelo Por favor, perdóname Para evitarte mal sufrimiento es mejor que dejes marcharme ¡No! Y si es necesario Mamá no como lo hicieron conmigo ¡No te burlarás más de mí! ¡Me amas de noche y me desprecias de día! ¡Apolonia! ¡Apolonia, ayúdame! ¡Eduardo, ¿qué haces? ¡Ayúdame, Apolonia! ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Qué pasa? No me puedes dejar Yo hago lo que quieras Acepto tus condiciones Pero no me dejes No me dejes ¡No! ¡No te humilles! No tienes por qué humillarte delante de esta basura Apolonia, no dejes que se vaya mi princesa ¡Esto es absurdo, Eduardo! Sí, absurdo Porque no entiendo cómo puedes querer a esta ingrata recogida Eduardo, si en verdad me quieres Dame mi libertad ¿Qué gritos son estos que no dejan dormir? Si te vas, no sé qué será de mí Te lo ruego, Natalia Ya, Natalia Dile que te quedas para que deje de gritar Y yo pueda regresar a mi cama Doña Carlota, por favor Tú de aquí No sales muerta de hambre ¡Simón! ¡Simón! Tú no tienes corazón Todo lo que tocas lo destrozas Y hasta tu propio padre ¿Qué tiene que ver mi papá en esto? Dígame, señora ¡Trae ese despojo! Señora Apolonia Si hago tanto daño Déjeme ir Y volverá la armonía a su casa Aquí está, señora Papá Tú eres la culpable De que tu padre se haya convertido En una piltraza humana Si eso hiciste con él No voy a permitir Que acabes igual con Eduardo Hija Ayúdame Papá ¿Qué pretendes, señora? ¿Qué nueva trampa es esta? Ninguna recogida Me enteré que este andaba en la calle Como por diosero comiendo basura Y aquí lo tienes No me dejes, hija Me estoy muriendo Vámonos, Eduardo Quiero que te cambies de rata Porque hay que ir a la clínica Yo no te voy a abandonar Yo no tengo el corazón de esta insensible Vente Papá, sí, ¿por qué estás así? ¿Cómo pudo pasarte esto? No, no me estoy culpa, Natalia Ni de nadie Soy yo el miserable Que te fallo Simón, Tirza Ayúdeme Vamos a llevarlo a nuestra cámara Eso sí que no, Natalia Mi hija no lo va a permitir Llévenlo a una habitación de servicio Puede ser en mi cuarto, señorita O el del bastardo Ahí puede ser Vamos, vamos, papá Hola, papito Tranquilo, ya no está Basta Odio cuando sientes lástima por ti mismo Ya ¿Qué otra cosa puede sentir un moribundo Que nadie quiere? No exageres Ahora mismo nos vamos a la clínica A hacerte los estudios Seguro que no tienes nada Vas a vivir más que Matusalén ¿A quién le interesa vivir? Natalia no quiere nada conmigo En cualquier momento me va a abandonar Y yo sin ella no valgo nada Vales por ti mismo Por lo que eres Eduardo ¿Tú crees que si eso no fuera verdad Yo sentiría lo que siento por ti? ¿Qué, Apolonia? ¿Qué sientes por mí? Todo, Eduardo Por más que trato de De acallar mi corazón Por más que he tratado de verte como un Como a mí No puedo más Eduardo y Apolonia son amantes Eduardo y Apolonia son amantes Matalia, ¿qué haces aquí? Buscarte Tú decides mi vida Tienes mi suerte en tus manos Llevarme contigo, Sebastián Todo es oscuro a mi alrededor Mi vida al lado de Eduardo se ha convertido en un verdadero infierno Mi papá que pudo ser una esperanza a todos mis problemas Es una inmensa tragedia Bonita Don Teodoro quiero un refugio Ya no está La señora Apolonia me odia sin que yo sepa la razón y no sé qué hacer No quiero perder tu amor Porque esa es mi única alegría No me puedes dejar Mi vida está en tus manos Decide qué harás con ella Eduardo está bien, ¿verdad? Dígame que se equivocó Los resultados de la tomografía avalan mi hipótesis Eduardo tiene un tumor en el cerebro ¿Un tumor? No, no Tómelo con calma, señora Por el momento lo que resta es tener los resultados De todos los estudios que se le practicaron a Eduardo Después haremos una biopsia para... No, 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 ninguna biopsia Quiero que le saques el tumor ¿Un tumor? Te llegue Dicen Pero no ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Robar. Ladrona. Por favor, señor, déjeme explicarme. Yo no digo mal, señoristas. No, 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 no. ¿Por qué escondí esta mercancía en su bolso? No soy una ladrona. Soy Sandra Serrano. No tengo ninguna necesidad. La hija de Apolonia Serrano, la dueña de la tunera. Es increíble. Mientras más dinero tienen, más bandidos son. Tendré que notificarle este suceso a su señora madre. No, a ella no. Entonces, ¿prefiere que llame a la policía? Señor, de verdad, puedo explicarle. No me di cuenta de lo que hacía. Mire, puedo pagarle. Cartera. Mire, mi cartera. Este asunto lo resolveremos hablando con la señora Serrano. No, a mi mamá no. A ella no. Dígame la verdad, doctor. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? No, Eduardo, no, no, no digas eso. Toda una vida, mi amor, vamos a pelear juntos contra esto. Eduardo, tu caso se someterá a una junta médica. El daño está ubicado en el óvulo temporal de tu cerebro. Por eso hay cambios en tu comportamiento, trastornos de personalidad y cefales agudas. Un tumor. Por el momento continuarás con los analgésicos, los calmantes, y posteriormente se te realizará una biopsia para saber si el tumor es maligno. Ya verás que esto no va a pasar de ser un susto. Vas a vivir en mi vida. Te juro que vas a vivir. Te miro y se me antoja besarte. ¡Eduardo! 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 ¡Me engañan, traidores! ¡Me engañan! ¡Las dos personas que más quiero en el mundo me engañan! Guate, déjame explicarte. Tú me juraste que era mentira y yo te creí, Sebastián. Eduardo, cálmate, tú no estás bien. ¡No me importa! ¡Quiero oír la verdad aunque me muera! Tú, mi hermano, mi mellizo, me vas a quitar lo único que quiero en la vida. No te rebajes de nuevo. Te dije que esta era una cualquiera. Mucho cuidado con lo que dice la lengua larga. ¿Quién me dio el patán de Quinta? ¡Apolonia, se llama! ¡Cállese, señora! Que ya me debe una y muy grave contra mi madre. Con esas fotos falsas mantuvias. ¡Esas fotos no son falsas, son reales! Tu madre es una fichita, igual que está recogida. Señora Apolonia, usted no es quien para inventarme nada. Mi único pecado... ¡Tú y yo vamos a aclarar esto, pero no en la calle! ¡No lo toque! Dime la verdad, Sebastián. ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¡Me lo estás matando entre los dos! Natalia, tenemos que llevarlo... ¡En mi camioneta! ¡Obedee, secretino, en mi camioneta! Y tú vienes con tu marido, desgraciado. ¡Yo no tengo marido! Solo un esposo de mentiras que usted inventó. Ok, recuerdo que en mi casa está tu padre recogida. ¿Qué le dices, señora? ¿Por qué me odia? Eso te lo aclararé después, basurita. ¡Tú no te subas, asesino traidor! Natalia, Natalia... Por favor, Natalia, acompáñelo. No puedo. Lo vas a acompañar, así te tenga que llevar a rastres. ¡No la toque! ¡Vámonos, Simón! El capital al da y arreglar el problema. ¿Por qué no llama a mi psicóloga? ¡La doctora Molina, estoy en tratamiento! Señor Islas, llegó el capital. No doy a llamar la señorita Serra. ¿Qué bien? Buenas. Buenas, Sandra. Gracias, Renato, gracias. ¿Estás bien? Mi identificación. La empleada me explicó lo sucedido. Además está a decirle que si hay que pagar algo. Bien, Capitán Altair. La señorita hará la nota de la mercancía. Si me lo permite, me gustaría hablar un momento a solas con ella. Bien, los dejo. Qué vergüenza, Renato. Yo no iba a robar nada, yo no quería. Tranquilízate. Todo está arreglado. Gracias, soldadito. Gracias. ¡Llévame lejos de aquí! ¡Llévame lejos! Ahora vamos a aclarar las cosas, desgraciada. Sí, señora. Eso es lo que quiero. Le estás poniendo los cuernos, Eduardo, con ese delincuente descarada. Sebastián no es un delincuente. Y precisamente porque no quiero que me tachen de infiel, voy a decirle la verdad. Yo te di casa, comida, estudios, trapos, trabajo. Eres una mala agradecida. Traté de no ser una carga. Pero usted se ha cobrado todo a la mala. Me compró a mi padre como una esclava para ser la esposa de Eduardo. Tú eres de la misma calaña que ese viejo. No lo insultes, señora. Mi papá podrá hacer lo que sea, pero es mi padre. Usted quería la verdad y esta es la verdad. Yo no amo a Eduardo. Mi matrimonio con él fue una mentira y por eso no puedo seguir a su lado. Eso lo veremos. Compréndalo. Ya no hay manera de retenerme aquí. Todavía puedo mandar al despojo humano que tienes por padre a la cárcel. Si lo hace, tal vez usted tenga que acompañarlo. ¿Qué estás diciendo? ¿Te deschavetaste muerta de hambre? Me cansé de sus insultos, de sus malos tratos. Yo le tuve respeto y acaté sus órdenes en contra de mi propia voluntad. Pero se acabó. Usted no tiene que jugar con la vida de mi padre, ni con la mía, ni manipular a Eduardo. Eduardo es sagrado, basura. Es por eso que me odia. Porque Eduardo me quiere y no a usted, que podría ser su madre. Maldita huérfana. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. ¡Ábrame! ¡Ábrame, señora Polonia! ¡Ábrame! ¡Ábrame! Si una vez logró escapar la polena que me arrebató el amor de la lente, voy a desquitar toda mi rodilla en ti. ¿Qué vienes a hacer aquí, maldito? ¡Traidor! Soy tu hermano, tu cuate, Eduardo. ¡Maldita sea mi suerte! ¿Por qué tengo una familia que es lo peor del mundo? No te dejes envenenar por Apoloña, Sarga. ¡Yo te vi con Natalia burlándose de mí! Lo único que falta es verlos aquí, en mi propia cama. Eduardo, tenemos que hablar. ¿Crees que con dos palabritas me vas a apaciguar? Somos mellizos, ¿sabes que te quiero? ¡Pues no me quieras! Olvídate. Que llevamos la misma sangre. Vete al diablo. Deja de hacerme daño. No me voy a ir hasta que entiendas. ¿No te vas a ir porque tú eres el bravo? El que hace siempre lo que quiere. Y yo el dejado. Él tiene mucho. No, Sebastián. Ya me cansé. Eduardo, por favor. ¡Tú también puedo ser un delincuente! Yo también puedo matar. Defender lo mío con violencia. ¡Vete! O te desgracio la vida. Eduardo, una vez juré ante el cuerpo de nuestro padre muerto que nunca haría nada que te lastimara. Y no sabes cómo me ha pesado ese juramento. No tienes ni idea. ¿Qué te traes conmigo, mujer? ¿Por qué no tratas de calmarte? Así no se puede hablar contigo. Sé que no estás bien. No. No estoy bien. Me estoy volviendo loco. Ya no sé lo que es cierto. Ni lo que es mentira. Ya no sé si vivo un sueño. O si vivo sumergido en una pesadilla. Mi única realidad, mi única verdad es mi amor por Natalia. ¿Un amor que no te ha hecho feliz? Natalia, ¿te ha dicho algo? ¿Hablaban de mí? ¿Era eso? ¿Por eso estábamos juntos? Eduardo, hermano. ¡No me enloquecen! Me imagino tonterías, me atormento. Imaginando estupideces. De solo pensar que Natalia pudiera amar a otro. Estar en brazos de otro. ¡Me enferma! ¡Me enferma! ¡Me enferma! Siéntate, cuate. Descansa, descansa. Natalia es mi razón de vivir, cuate. Mi mujer. Mi todo. Mi todo. ¿No se van a hacer testigos para ver que no te hagas? Sí, lo sé. Como también sé que nunca harías nada en mi contra porque eres mi hermano. Mi hermano. Y mi sangre. ¿Te gusta? Claro que te gusta. No, Sandra. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Cuchurrumino? Yo no soy el mismo, Sandra. No te entiendo. No soy el hombre que te enseñó a amar. Que te dio todo sin condición. ¿Por qué me dices todo eso? No me has perdonado, ¿verdad? Sandra, no me obligues a hablar. No quiero ser curé contigo. Y menos después de lo que has pasado. Pero el amor se acabó. Qué poco hombre eres. Pensé que el traerme aquí era para amarnos. para tener una reconciliación. ¡Fuera! ¡No quiero volver a verte! Lo siento. Aquí está tu novia, Imanol. Sana y salva. Imanol, Renato me obligó a venir aquí, te lo juro. ¡Maldito! ¡Espera! ¡Dale a la cara! Natalia, no puede. Mi hermano no está bien. Pero no podemos seguir callando, Sebastián. No después de lo que sucedió entre tú y yo. Eso no debía suceder nunca. ¿Qué dices? Que traicioné a una promesa. Que me dejé llevar. Que le falle a mi hermano y a ti. No, Sebastián. Lo nuestro ha sido lo más hermoso que... ¿Sí? Fue un sueño hermoso. Solo eso. Un sueño que no puede ser. No. No. Tú y yo fuimos uno solo. Te entregué mi amor. Un amor que ha traicionado. Que ha mentido. Un amor inmenso que está tatuado en mi corazón. Pero un amor que no puede ser. Diosito, ayúdame, ayúdame. Yo me voy. Tengo que salir de aquí. No lo alcance. El muy cobarde huyó. Adolfo, yo... Debería matarte. No te imaginas las ganas que tengo de matarte a golpes. Yo te busqué a ti, pero tu teléfono estaba apagado. Renato me usó. Yo creía que... Mírame, descarada. ¿Te acostaste con él otra vez? Respóndeme si no quieres que termine. ¡Mírame! ¿Te gustó estar con él? Acabaste con todo lo bueno que había en mí. Voy a matarte con mis propias manos. ¡Hazlo, Imanal! ¡Hazlo, Imanal! ¡Hazlo, Imanal! Yo no quiero vivir. ¡Acaba conmigo! ¿Cómo puede seguir que sigas pensando, Natalia? Porque ella es mi única verdad. Luna lo era. Te equivocas. Ella fue pasión. Pero Natalia... ¡Qué decepción, Sebastián! No te vayas. Tú eres mi amigo. Por favor, trata de entenderme. ¿Qué quieres? ¿Que te ayuden los trámites de divorcio entre Natalia y Eduardo? Padrísimo. Me ganaría el cielo contigo y la desalmada de Apolonia. ¿A Apolonia? ¿Qué tiene que ver esa mujer en esto? No me digas que no lo sabes. Tu hermano y ella se entienden. Vas a empezar a intrigar. Yo los vi besándose, acariciándose en la recámara. Eduardo engaña a Natalia. Tu hermano es amante de Apolonia. Contra viento y marea Y tal vez contra el mundo Lucharé con quien sea Sin dudar un segundo Con todo el corazón A matar o morir Contra viento y marea Contra viento y marea Comienza con quien sea Poder un segundo Al pie